Hola a todos, bienvenidos y bienvenidos a vuestro canal de Icini Autoconocimiento. Y este vídeo vamos a dedicarlo para ampliar lo que ya comentamos en ese vídeo que dedicamos para explicar la prioridad de las líneas. Os dejaré el link en la descripción por si queréis revisarlo. Por lo tanto, vamos a hablar de las cualidades de estas líneas, de los hexagramas, de las relaciones que existen entre ellas y también vamos a poner un ejemplo revisando todas las líneas del hexagrama 48. Es un ejemplo como cualquier otro, pero bueno, aquí lo tenemos explicado de una forma muy clara. Usaremos después la versión de Wilhelm, aunque también está en otras versiones, como en Jordi Vilá, en Gustavo Rocco y bueno, en otras versiones que seguro que conocéis por ahí, en el cual podéis ver un poco mejor una ampliación de esta interpretación de las líneas según sus posiciones, si son líneas correctas o incorrectas. Y el conocer estos aspectos nos va a ayudar a interpretar y a comprender mejor el significado de los hexagramas y el sentido de sus cambios que vienen representados por cada una de estas líneas, como ya conocéis. Y si tengo claro cómo es la relación entre estas líneas, pues de un primer vistazo puedo comprender si he recibido ya una respuesta favorable o menos favorable. Pero, lógicamente, todo esto siempre tenemos que confirmarlo después con el texto, porque aunque hay una serie de normas que se cumplen en la mayoría de los casos, también hay excepciones. Por eso siempre tengo que confirmarlo. Y, en primer lugar, recordar que un hexagrama es la composición de estas seis líneas, que pueden ser yin o pueden ser yang. También hay un vídeo en el cual explico cómo se construye y, bueno, y doy una información ampliada del hexagrama, que lo dejaré por aquí también. Pero, bueno, recordando esto, que son seis líneas, que su edificación va desde la línea 1, que es la línea de más abajo, hasta la línea 6, que es la línea superior o la línea del tope. La línea primera significa el inicio de algo, del significado del hexagrama, y la línea 6, la que está al tope, significa la salida del hexagrama, ya sería el final de esta circunstancia. Entonces, la parte nuclear o el significado principal lo vamos a encontrar entre la línea segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Estas líneas que estarían entre el interior de la línea primera y de la línea sexta. En primer lugar, lo importante de conocer es cuáles son las líneas correctas y las líneas incorrectas. Y esto tiene que ver con cada una de las ubicaciones. ¿Qué quiere decir? Que las posiciones impares, la 1, la 3 y la 5, es importante que sean yang, porque todo lo impar es yang para la tradición oriental, y las líneas pares son las yin. Por lo tanto, la línea segunda, la cuarta y la sexta es más interesante que sean yin. Esto significa que son líneas correctas o incorrectas con respecto de su posición y de su naturaleza. Después tenemos una relación también importante que se conoce como la relación de correspondencia entre líneas. Como un hexagrama está compuesto de dos trigramas, la línea primera tiene correspondencia con la línea cuarta. ¿Por qué? Porque la línea primera es la primera del trigrama inferior y la cuarta es la primera del trigrama superior. Del mismo modo, la línea segunda tiene correspondencia con la línea quinta y la línea tercera tiene correspondencia con la línea sexta. Y esta relación de correspondencia tiene un significado positivo y significativo en tanto en cuanto, además, se relacionen con lo que decíamos antes, con las líneas correctas o incorrectas. O sea, que si la relación entre la uno y la cuarta o la correspondencia estoy en las dos líneas que son correctas, el mensaje va a ser más favorable y si son incorrectas, el mensaje va a ser más dificultoso. Del mismo modo, sucede con la relación de correspondencia entre la segunda y la quinta línea y la tercera y la sexta línea. Siempre que sean correctas, estén en posiciones correctas, lo que es yang sea yang y lo que es yin sea yin, el mensaje va a ser más favorable. Y también otra particularidad suelen ser las líneas tercera y cuarta. La tercera es el final del trigrama inferior y la cuarta el inicio del trigrama superior. Como están en ese punto de transición, suelen ser líneas complejas. Si además no coincide con que sean correctas, o sea, la tercera principalmente cuando es yang va a ser buena y la cuarta cuando es yin generalmente también es un mensaje favorable. Si esta cualidad no coincide, entonces se complica un poquito más. Y cuando estas dos líneas, la tercera y la cuarta, salen mutantes en una consulta, lógicamente en el mensaje me va a indicar que debo ser más prudente, que tengo que actuar generalmente con mayor cautela. Aunque a veces también son favorables, porque están en lugares favorables. Pero por regla general suelen ser líneas un poquito complejas y eso que me invitan a estar un poco más alerta, a ser, pues como digo, mucho más prudente, más cauteloso. Y también hay otra cualidad, lo que pasa que la casuística ya es muchísimo mayor, es más complejo de ver así a primera vista. En algunos hexagramas hay una relación de vecindad, o sea, las líneas que van juntas, la primera con la segunda, la segunda con la tercera. En algunos casos se apoyan y en otros casos no se apoyan. Esto también tiene que ver con la corrección de las líneas, aunque en algunos casos incluso se dice que cuando la línea que está por encima es yang y la que está por debajo es yin, ahí la relación suele ser más favorable. Pero esto no coincide siempre, por eso siempre aquí invito a que revisemos con mucho cuidado el texto, porque a primera vista no siempre es fácil, pero bueno, también es otra cualidad que vamos a encontrar en algunos hexagramas, esa relación de afinidad o de vecindad, que bueno, es interesante también de conocer. Y también indicaros que las posiciones reciben representaciones tradicionales. Os dejo por aquí algunos de estos gráficos que podéis encontrar en algunos textos y bueno, son ejemplos para que veamos que cada línea tiene un rol con respecto de distintas situaciones de la vida. Puede ser con respecto de la familia, con respecto de la sociedad, con respecto del cuerpo. Pero claro, no tenemos tampoco que ser muy estrictos con estas consideraciones, porque dependiendo del significado general del hexagrama, pues puede que a lo mejor no me coincida exactamente estas relaciones. O con respecto de la pregunta, o sea, en algunas cosas sí que me puede resultar muy válido, pero puede que en otras consultas o en otros hexagramas no sea tan determinante. Pero bueno, del mismo modo, también es interesante conocer cómo cada línea tiene un rol o tiene un significado dependiendo de, como digo, estos aspectos. Ya puedan ser familiares, de la vida social o incluso del cuerpo. Y vamos a ver las líneas en el hexagrama 48. Vamos a usar en esta ocasión la versión de Wilhelm. Está en la parte tercera, en el libro tercero, el libro de los comentarios. Y bueno, vamos a ir viendo cómo en este hexagrama hay líneas favorables según su ubicación y según su naturaleza, si es Jan o Jinn, y hay otras líneas que no son favorables. Entonces, bueno, vemos cómo la secuencia nos lo va contando. Al comienzo, un 6. El fango del pozo no se bebe. Se encuentra demasiado abajo. A un pozo viejo no acuden animales. El tiempo lo abandona. Y dice así. El trazo es débil y se halla abajo del todo. De ahí la idea del fango del pozo. Lo oculta un trazo firme del segundo puesto. De ahí la idea que no acuden animales. Permanece totalmente fuera del movimiento. El tiempo pasa de largo junto a él. Claro, el primer trazo es un trazo Jinn. Ya es un trazo que no está en una posición correcta. El segundo trazo es un trazo Jan. Encima, el Jan es fuerte, mucho más fuerte que el Jinn, en este caso, y por eso dice que lo tapa. De ahí que esta línea no sea especialmente favorable. 6. En el segundo puesto. Junto al hoyo del pozo uno dispara sobre peces. No tiene a nadie que colabore con él. El trazo en sí mismo es fuerte y central, pero no guarda la relación de correspondencia con el regente del signo, que es la línea quinta. Ahí la línea quinta es una línea Jan. Y esta línea, que es segunda, debería ser una línea Jinn. Por eso, en este caso, tampoco es especialmente favorable y no guarda esa relación de correspondencia, porque es una línea Jan. Aquí, en este hexagrama, tenemos dos líneas, las dos primeras, que no son correctas. La primera, porque es Jinn, y sería más conveniente que hubiera sido Jan. Y esta segunda, porque es Jan, y está en una posición Jinn. Por lo tanto, sería más conveniente que fuera Jinn. Además, por la relación incluso de correspondencia con la quinta línea. Bueno, aquí ya, en los dos primeros mensajes de las líneas, ya vemos que, bueno, no son especialmente favorables. Nueve, en el tercer puesto. El pozo fue limpiado, pero no se bebe de él. Esa es la pena de mi corazón, pues se podría tomar de él. Si el rey fuese claro, se disfrutaría conjuntamente de la dicha. El trazo ocupa, en su cualidad de trazo fuerte, la cúspide del trigrama inferior. Por eso, el pozo aparece limpiado. En cierto modo, tiene algo, alguna circunstancia favorable, porque sí que es verdad que esta es una línea Jan y tiene una cualidad Jan. O sea, la posición es la tercera y la línea es Jan. Pero, en este caso, como decíamos antes, las líneas terceras y cuartas, por ser ese punto de transición, suelen ser líneas complejas. Y, en este caso, del mismo modo, esta línea no es del todo favorable. Solamente sería favorable, si el rey fuese especialmente claro, si el regente tuviera especialmente claridad. Entonces, bueno, estamos aquí en una transición un poquito compleja. No es muy difícil, no es una de las líneas más difíciles, pero tampoco es muy favorable. 6 en el cuarto puesto. El pozo es revestido por dentro. No hay defecto, pues se trata de la puesta en condiciones del pozo. Y continúa diciendo, el trazo está en relación de solidaridad con el regente del signo situado en el quinto puesto. De ahí la idea de que el pozo es puesto en condiciones, hallándose capacitado para recibir el agua del manantial que surge del nueve del quinto puesto. Aquí el ministro se halla en inmediata proximidad del príncipe que coopera con él para el bien de la totalidad. Cuarto puesto, que es una línea yin, es una línea correcta, por lo tanto, y además está en relación de solidaridad con el quinto puesto, que es una línea yang. Vamos a pasar a la quinta línea. 9 en el quinto puesto. En el pozo hay un claro y fresco manantial que puede beberse. El beber del claro y fresco manantial se basa en su posición central y correcta. Aquí se encuentra el regente, el señor del signo. Las líneas quintas suelen ser los regentes, no en todos los hexagramas, pero sí en muchos. Es un puesto elevado y es un puesto de una importancia, de una relevancia principal en la mayoría de los hexagramas. El trigrama superior, el trazo luminoso entre los dos sombríos, es el que representa el agua entre los bordes. De ahí la idea de un manantial claro y frío. En su cualidad de regente del signo, el trazo está en disposición de los demás debido a su posición central y correcta. Lo mismo, trazo yang en una posición yang. Es una línea especialmente favorable. Y para culminar, nos vamos al seis del tope, a la línea sexta, y dice así, se extrae del pozo sin impedimento, es digno de confianza, elevada ventura. Esta es la línea posiblemente más venturosa de todo el hexagrama. Es maravillosa. A mí personalmente es una línea que me gusta mucho. Continúa diciendo, puesto correcto, yin en posición yin, que implica una gran perfección. El trazo se halla arriba del todo. Es decir, allá donde el agua puede ser usada por los hombres. El empleo del pozo se hace posible precisamente por el hecho de que el agua llegue hasta arriba. Hemos conseguido hacer que ascienda todo ese agua. Por eso, con este trazo se establece la perfección del signo, motivo por el cual aparece añadido el comentario de gran ventura. Bueno, y con este ejemplo del hexagrama 48, espero que quede un poco más claro estas relaciones que existen entre las líneas y que nos dan tantísima información. Podéis coger cualquier otro hexagrama y si lo vais leyendo despacio, vais a ir comprendiendo mucho mejor estas relaciones que existen, esa relación entre la posición y su cualidad, si es correcta o incorrecta, las relaciones de correspondencia y de afinidad. Y bueno, pues como digo, nos sirve para tener un conocimiento más ampliado de esta relación entre las líneas y un mayor conocimiento del hexagrama en su sentido general. Bueno, pues nada, espero que este vídeo os haya ayudado y que os sirva para eso, pues para ampliar vuestro acercamiento al ICHIN y para comprender un poquito mejor vuestras consultas y espero que me dejéis vuestros comentarios y os mando un fuerte abrazo. Nos vemos en los próximos vídeos. Y si te ha gustado este vídeo, compártelo, dale al like y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!